Grupo de Oro Presenta El senador Javier Corral Jurado advirtió que de llegar a ocupar la presidencia de Acción Nacional no existirá impunidad sobre todos aquellos militantes panistas que han denigrado la imagen del albiazul. En conferencia de prensa, Javier Corral reconoció que la corrupción interna en el albiazul ha originado que la presencia de este organismo político se encuentra en una evidente crisis, por lo que llamó a la militancia a elegir a su próximo dirigente de una manera responsable. Si encontramos que de esos señalamientos y de esas acusaciones se demuestran conductas no solamente deleznables sino delictivas, el PAN tiene que excluir a los miembros del partido e incluso dar vista al Ministerio Público. Pero si por el contrario, el PAN investigando hasta el fondo comprueba que ha sido fruto de una infamia, una calumnia, también tiene que salir con toda claridad a defender a esa persona porque ahí hay una dignidad que respetar y que defender. A cinco días de que las elecciones internas para la renovación del CEN, panistas se efectúen, Corral propuso implementar una reforma exhaustiva al interior del albiazul en donde se privilegie el fortalecimiento de los comités municipales. No van a saber por quién votar, por qué van a votar los panistas. Llamo a todos a que consumen en la urna esta rebelión. Mi planilla yo no la integré con base en cuotas de partido. Yo no fui a pedirle a Madero que me diera un nombre y a Moreno Valle que me diera otro nombre y a los jefes de los cárteles de varios estados. Yo escogí a personas que me parecen trayectorias intachables en el partido. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Oscar Guerrero, Agencia Cuadratín.